en complicidad presenta a la mala hola como están soy aislender vez en complicidad quiero invitarlos a que no se pierdan esta súper comedia romántica que es a la mala protagonizada por mauricio offman y yo se estrena este 27 de febrero les va a encantar y se van a divertir muchísimo y y y y y y y y